Buenas tardes, amables teleradioescuchas de Batero TV. El presidente Luis Abinadel ofreció un baile gratis de merengue en su visita a Argentina, lo que ha causado un gran revuelto en las redes sociales. Inclusive hubo una presentadora que fue arrogante contra la nación dominicana y contra el presidente, la cual no ha recibido una respuesta de la Cancillería Dominicana. Después de este ofrecimiento, hay gente que me han escrito solicitando una clase de seguridad ciudadana y otra. Muy buenas tardes, amables teleradioescuchas de Batero TV. Ha causado sensación a través de las redes sociales el ofrecimiento que ha hecho el presidente Luis Abinadel de que a cada turista argentino que visite el país se le dará una clase de balde. Inclusive hubo una presentadora de televisión que fue altanera, arrogante y ofensiva contra el pueblo dominicano. Hasta ahora no ha recibido una respuesta de la cancillería en defensa de la nación dominicana. Ante el ofrecimiento de esta clase de balde del presidente, mucha gente me ha escrito a través de Batero TV arroba jomeo.com y me han expresado la preocupación de inscribirse en él. Muy buenos días, amables teleradioescuchas de Batero TV. Espere muy pronto nuestro análisis sobre los corredores del transporte urbano. ¿Qué pasa con los sindicatos que operan esa ruta? ¿Cómo están siendo desplazados? ¿A quién beneficia a los corredores del transporte? ¿Por qué el Estado no quiere mantener los corredores existentes? Todas estas cosas serán analizadas. ¿Se hicieron las licitaciones para asignar estos corredores? ¿A quién pertenecen estos corredores? Toda la pregunta que cualquier ciudadano se puede hacer por aquí, por Batero TV. ¿Qué pasará con la onza? ¿Por qué subieron el pasaje? Todas estas preguntas serán contestadas aquí en el análisis de Batero TV, tu alternativa en la web. ¿La fazendo el tiempo de la base de la web? Cuangan con la pregunta que no hay que hacer por aquí en el análisis de Batero TV. ¿Cambién la Gracias. Gracias.